Muchas bendiciones. Mi nombre es Reina. Pastoreo en la Iglesia Cristiana Emanuel en San Francisco de Macorís. Muchas de las personas que me conocen saben la dura batalla que hemos estado enfrentando desde acá, desde la ciudad de Nueva York, específicamente en el Bronx. Mi esposo ha estado ingresado por más de un mes en el Hospital Montefiore y los médicos han determinado que ya no hay más que hacer. Y que solo nos resta esperar. Yo quiero solicitar a alguien en mi país que me retorne a casa. Yo necesito, por favor, que mis hijos puedan abrazar a su papá y que cualquier desenlace se pueda dar en el seno de la familia. Tenemos fe y sabemos que Dios puede hacer grandes milagros, pero es nuestro anhelo en este momento, por favor, que si hay alguien de aquel lado que pueda ayudarnos a retornar a casa, nos ayude. Ayúdenme a volver a casa con mis hijos. Permítanme, por favor, que mi esposo abrace a sus hijos. Él se encuentra en el hospital. Ya ha sido dado de alta. Sin embargo, ellos han decidido que no me lo pueden entregar porque yo no cuento dónde estoy con las condiciones para poder tenerlo. Que lo más recomendable es que él vuelva a su casa. Pero como ustedes saben, lo que estamos viviendo en este momento es difícil. Así es que quiero, por favor, pedir y solicitar ayuda. Si hay alguien de aquel lado que pueda ayudarme a retornar, le estaría eternamente agradecidos. Gracias.